Continuamos con más música y lo hacemos con una agrupación que es una institución del género merengue en la República Dominicana. Ellos forman parte de nuestro ADN cultural y su música está escrita en la página más precedental de nuestro merengue. Chicas, si yo creía en la ley de atracción, ahora sí es que creo en verdad, pues desde un principio había dicho que mi cumpleaños o una de las orquestas ponderadas para celebrar mi cumpleaños eran justamente ellos. Y mirenlos, están aquí y yo decreto oficialmente que hoy comienza la celebración. Bueno, empieza la celebración con lo mejor que se hace del merengue de República Dominicana porque se enciende la fiesta. En vivo los soberanos indiscutibles dueños del swing, hermanos Bomba Rosario. De extremo a extremo, el programa que llegó para llenarse. Esa muchacha sé que baila bueno, esa muchacha sé que baila bueno, muy bueno. Esa muchacha sé que baila bueno, me la voy a llevar, 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 para el barrocal, me la voy a llevar, de la capital, me llevo esa guerra y vamos a gozar. Esa muchacha sé que baila bueno, esa muchacha sé que baila bueno, muy bueno. Esa muchacha sé que baila bueno, muy bueno. Esa muchacha sé que baila bueno, me la voy a llevar, me la voy a llevar, me la voy a llevar, para el barrocal, me la voy a llevar. Para donde, 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 para donde Esa mujer está bien, ella lo mueve bien Esa mujer está bien, ella lo mueve bien Y yo en la boca me la voy a llevar Para besar la cinturita Para besar la piedra me la voy a llevar De pasarla con toda la cama Esa mujer está bien, ella lo mueve bien 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 Rosario Vámonos Vamos Esta mujer está bien, ella lo mueve bien Esta mujer está bien, ella lo mueve bien Esa mujer también, ella lo mueve bien. Que tú la mojas, para gozar, la cinturita, para abrazar. Que tú también me la voy a llevar, me pasarela, yo no la cambio. Esa mujer también, ella lo mueve bien. Esa mujer también, ella lo mueve bien. ¡Vámonos! 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 ¡Rosario! Continúa disfrutando del mejor merengue En de extremo a extremo Bueno, ahora vamos a hacer, gracias Vamos a hacer Hemos recopilado un grupo de temas Desde los 80, finales de los 80 hasta ahora El Popurrí de los Rosarios 80, 90 ¡Mario! Le mandaron el marido a la negrona María Ella está guayando yuca a levantar su solida Ella la guayaba en noche y la prepara de día Guayando, siempre guayando Pa' levantar su comida Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Quiere progresar guayando Guayando, guayando Al gusto de sus hijos Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Pobre María 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 Guayando, guayando Marieta guayando Guayando, guayando Quiere progresar guayando Guayando, guayando Al gusto de sus hijos Guayando, guayando María está guayando Guayando, guayando Por mi casa vive un viejo que se llama Don Ramos Por mi casa vive un viejo que se llama Don Ramos Se gana la vida vendiendo chicharrón Se gana la vida vendiendo chicharrón Empregona su producto de una forma peculiar Y cuando no sea lo empiezan a ayudar Chica, chica, chicharrones 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 Chica, 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 chica Yo quería tumbar un paro Y ese paro era muy fuerte Le daba con el lagia, con el laga también, con el machete Y yo estaba muy sudado, bien bajo, dándole mente A ese bendito paro, y ese paro estaba resistente Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, ese bendito paro Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, ese bendito paro Yo unqué a mi hermano Tony, en el carro de Rolando Para que me ayudara, porque el palo me estaba derringando Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, ese bendito paro Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae, ese bendito paro ¡Dale Riffi! ¡Vamos! ¡Tú me tienes! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tienes desbaratado! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tienes desbaratado! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tienes desbaratado! ¡Yo voy para el hueco! ¡Habla con mamá! ¡Esa morenita me la voy a llevar! ¡Esa muchachita me la voy a llevar para allá! ¡Me tienes amarrado! ¡Me tienes prisa! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tienes desbaratado! ¡Me tienes amarrado! ¡Me tienes prisa! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tienes desbaratado! ¡Su pelo, su boca, su risa, su voz! ¡Su pelo, su boca, su risa, su voz! ¡Y este cuerpecito me lo como yo! ¡Y este cuerpo guía yo! ¡Me lo como yo! ¡Mamá! ¡Me tienes amarrado! ¡Me tenia amarrado! ¡Me tenia ammisión! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tienes desbaratado! ¡Me tenia amarrado! ¡Me tenia ammisión! ¡Tú me estás volviendo loco! ¡Me tenia desbaratado! ¡Dicen! ¡Atabando! ¡Cru! 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 ¡Lo goza la gente de Nueva York! ¡Rosario! ¡Ju! 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 Ok Todo el mundo a la pista Porque aquí están Los Rosario Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De solitos ojos y sus cabelleras Desde que la vi, me enamoré de ella De solitos ojos y sus cabelleras Soy un hombre paranteo, que es hija de flores flores Pero ya así me encontré, la dueña de mis amores Soy un hombre paranteo, que es hija de flores flores Soy un hombre paranteo, que es hija de flores flores Pero ya así me encontré, la dueña de mis amores Pero ya así me encontré, la dueña de mis amores Aparrao, apriciao, medio loco Y enamorado, amarrado, apriciao, medio loco Y enamorado, amarrado, apriciao, medio loco Y enamorado Desde que la vi, me enamoré de ella De solitos ojos y su cabellera De solitos ojos y su cabellera ¡Vamos! ¡Cuada! ¡La venta! ¡La venta! 35 años siendo la más noble institución del merengue nuestro me siento orgulloso de saber que siguen siendo ellos 35 años después, los absolutos dueños del swing, Rosario muchas gracias, vamos a hacer una bachata que la vamos a grabar el próximo martes el próximo martes, con mucho cariño, oye como dice esta es una bachata a los Rosario, ok, a los Rosario oye como dice, con toda la banda cuando me conociste triste y desilusido yo era pobre y no tenía cosa alguna para dar maltrataron mi pasado con tantas amalguras juré, juré mil veces, nunca, nunca más amar y cuando apareciste humilde en mi camino mis penas y amalguras tendrían que acabar de pronto descubrí que tú eras falsa y mentirosa mi corazón golpeado se puso a llorar que pena me da ver que todo son así juraste ser sincera y mentiste para mí que pena me da ver que todo son así que le sirva como ejemplo a mi tonto corazón oye, 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 oye Qué pena me da fe Que todo suena así Juraste ser sincera Y mentiste para mí Qué pena me da fe Que todo suena así Que le sirva como ejemplos A mí con tu corazón Qué pena Yo que creí que había encontrado el amor de mi vida Pero todo suena así Ay Dios Pero yo te perdono Bueno, bachata linda Para los que no lo saben Rafa, bendiciones de Dios Para los que no lo saben Rafa, déjame ponerme para este lado Rafa, aparte de ser uno de los mejores o el mejor vestido del merengue nuestro Así es Ahora di lo otro que tú vas a decir Sí, decir Que Rafa, hay mucha gente que sabe Hay mucha gente que sabe Que a Rafa le encantan estos temas Hacer esos temas así Y me parece genial Que Rafa quiera trabajar esa bachatica Gracias, gracias Mike ¿Cómo se llama el título? Se llama Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena me da ver Que todo suena así Que le sirva como ejemplo a mi tonto corazón Pero no todo Todos son así No, no Me surge una pregunta Rafa A partir de esa canción Es que siempre te vemos así Yo no de energía en el escenario Efervescencia Tú eres un hombre romántico Pero súper romántico Yo amo Yo amo la naturaleza Amo la belleza Todo lo bello lo amo Porque lo bello hasta Dios lo ve Hasta Dios lo ve Lo bello Tú tienes que tener inspiración Para ver las cosas bellas de la vida Los animales El bosque El mar Meditar La gente tiene que saber meditar En este país Hay a veces desórdenes Muchos desórdenes Porque no conocemos el silencio La gente tiene que buscar el silencio Y solo en el silencio Conocemos la belleza Conocemos la belleza Conocemos a Dios Hay una parte de la Biblia Que dice Aquí está Y me conocerás Amén Aquí está Suave Suave Y si tú andas siempre Mira tú no puedes andar todo el tiempo Con tu radio Bájala un momento Y cuando te pare un carro Mientras más tú meditas Eres una persona más pausada Más tranquila Vive tu vida Salud mental Salud mental y corporal Cuando hay salud en tu mente También la está en el cuerpo Así es Palabras sabias Qué bien Rafa Esta noche Los hermanos Bombas Rosario En un fiestón En la discoteca Jet Set Hay muchísima gente Con buenas expectativas Para esta celebración ¿Qué llevas para la gente Que lo sigue? Bueno Estará un salsero Muy pegado Uno de los más pegados Gillo 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 Zarante Zarante Tú sabes que la salsa Ha tenido un repunte bellísimo Bueno Muy bueno A mí me encanta esto ¿A ti te gusta? Sí ¿Te gusta la salsa? Claro Es que la salsa Y el merengue Van de la mano Son hermanos Y la mejor combinación Que se pueden dar Es el merengue y salsa Yo contento que se pegue la salsa Sí Sí, sí, sí Porque ahí hay unas combinaciones Me lo dijo una vez El director del gran combo Y Thier Y Thier me dijo Rafael Thier Cuando se pega un merenguero A mí me encanta Porque ahí vienen Las buenas combinaciones Entonces cuando se pega un salsero Se pega salsa Vienen las combinaciones Y ya Nosotros Los de antes Y ahora Necesitamos muchas buenas combinaciones Con este ritmo Que es tan hermano de nosotros Así es Así es Por supuesto Hay que destacar Que en la vida musical Ustedes tienen un gusanillo Que está totalmente trabajando Ese gusanillo vive ahí Sí, completamente Ustedes son un enamorado de la música Dite algo Nítido, nítido Feliz de verte Y sobre todo De felicitarte públicamente Porque de verdad Que la participación de ustedes En El Soberano Fue número uno La gente dijo Bueno, para casi todo el mundo Fue lo mejor Gracias Pero lo felicitamos Porque de verdad Que son unos artistas Gracias Sí, esta combinación Este encuentro con el hermano Fue maravilloso Gracias a Toño El hermano De siempre Y a los productores René Brea Y al premio El Soberano Que quiso que nosotros Tuviéramos este encuentro Con nuestro hermano Toño Rosario Yo quiero un aplauso Para toda esta gente Gracias Qué bonito espectáculo Mi familia Mi papá Mi mamá Luis también lo disfrutó Que quiere que lo menciono Al Torito Al Torito lo felicito Por su premio También El Soberano Es un soberano El Gran Soberano El Gran Soberano El Gran Soberano Es un duro Dice Sandra Que cómo va al gimnasio Yo vi a Rafa ahorita Alex Sin la chequea No se lo diga Rafa Oye Si tú le dices a Rafa Rafa hace así Se levanta Y se empieza a quedar No hay que decírselo dos veces No, no, no Rafa duro Rafa duro Duro Rafa duro Rafa ya Rafa ya Es para darle a estos viejitos Que saben Aquellos viejitos Hay que poner a Chino Rafa hay que poner a Chino Con suegra ahora en eso también Y de Alfonso Y de Alfonso está limpio Faja Salome o Samantha Los dos Los dos van para allá También me gusta la bicicleta Corro bicicleta Mountain bike Si La montaña Si Bueno Con que seguimos ahora Rafa Oh pero Cual es Tony Seguimos con los tiempos pasados Tiempos Buenos Es que son clásicos Y los clásicos Son inolvidables Son inolvidables Soy grosero Dale Pues deseándoles un feliz resto del día Despedimos este de Extremo Extremo Con una de las orquestas Más increíbles de la República Dominicana Son ellos Los hermanos Bamba Rosario Todo el mundo Oye Seis Salome Continúo disfrutando Del mejor merengue En Extremo Extremo Oye hermano mío Ya no llores más Que no vale la pena Sufrirme y llorar Por una de las orquestas No vale la pena Mejor olvidar Ay, no acabes tu vida Tomando licor No agrande su herida Demuestra valor Que al pasar el tiempo Todo cambiará Que ya su desprecio Tendrá que pagar Si un amor te hirió de cruel manera No agrande su herida No agrande su herida ¡Gracias! 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 de cruel manatera, del olvido borró mi cuenta nueva. Los borrachios les quedó valer a pena, del olvido borró mi cuenta nueva. Oye, te llamé y no estás. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a complacer a Alfonso. Ya tú sabes, tienes que complacerme, como siempre. Ahora sí, los sueños del Sweet pa' que sepa borró. A mí me gusta ver con la sabrosura aunque sea morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura aunque sea morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza mamando la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza mamando la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile llama la atención. Baila con ese estilo todo un figurín por el pequeño río que el baile viene así y tiene y baila y goza que lindo pero que tiene y baila y goza con mucho aullir 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 anchoa aullir Que tiene, y baila, y goza, que lindo, pero que tiene, y baila, y goza, como uno. Suen, 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 moviendo la cadera, 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 moviendo la cad To, 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 to. La banda. La banda. Oye, la banda. La banda. Se fue. Yo. Esta noche nos vemos aquí en C. Gina Consuelo. No. Oye. Oye. Oye, la banda. Muchas gracias. Muchas gracias. De extremo a extremo. El programa que llegó para quedarse. Aplausos. 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 Aplausos.